Wilson, gracias por estos minutos para CMD. Lo tuyo es un caso mío particular, ¿no? Una sorpresa en la convocatoria, pero un proceso, un jugador que ha seguido su proceso para llegar a ser considerado en la selección. Sí, buenas noches ante todo, Daniel, a los televidentes de CMD. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, sí, yo creo que ha sido un proceso bastante largo. Yo, como todos bien saben, llegué en 2014 a Melgar y ahí he estado alternando en las reservas. Tuve la oportunidad de jugar dos partidos en el 2014, en el 2015-1. Y ahora este año, que se puede decir que ha sido de mi despegue, vengo alternando varios partidos y el profe me viene dando la confianza para seguir sumando cada día como futbolista profesional. ¿Cómo así llegas a Melgar? Recuéntanos un poco de tu trayectoria, ¿dónde haces menores? Yo todas las menores lanzaba en Cristal. ¿Todas las menores? ¿A qué edad llegas a Cristal? Llegué a los 10 años. ¿A los 10 años? Luego he estado en la reserva también de Cristal, dos años. Y bueno, luego pasé a ser jugador libre, cumplirle ya la mayoría de edad. Y bueno, decidí salir en busca de nuevas oportunidades. Se me brindó la oportunidad de Melgar y de el profe Juan, que conversó conmigo para poder ayudar y aportar en la bolsa de minutos en el 2014. Y bueno, no lo pensé de una. Era un nuevo reto para mí. Y decidí ir a Melgar. Y bueno, ya llevo tres años. Siento que aprendió muchísimo con el profe, como los compañeros que van llegando año a año. Y bueno, ahora se me brinda esta oportunidad en la selección a tratar de aprovechar al máximo. ¿Qué tal la integración a la selección? ¿Desde cuándo comenzaron los contactos? ¿Te mandaron el hierro, las pastillas también a ti o no las tomaste tú? Sí, sí, claro. Eso fue hace dos semanas, una semana anterior creo. Cuando te mandaron las pastillas dijiste, uy, algo hay acá. Algo hay. Bueno, en primer lugar me sentí sorprendido. Todos saben que este es mi primer año que voy jugando. Bueno, voy consolidándome, no, partido a partido. Y bueno, yo creo que el profe se fijó en mí porque vengo haciendo las cosas bien. Pero yo lo tomo todo esto con tranquilidad, ¿no? Primero pensé en el club. Luego ya ahora que estoy aquí, que me he ganado la convocatoria. Solamente queda darse intro al máximo día a día para poder buscar un lugar en la selección y para ser pieza ahí en el once, ¿no?